Los lioneses dieron un hasta siempre a la partida física del ex vocalista del grupo musical Los Hermanos Cortés. Don Sergio a sus 61 años falleció y deja un legado en los músicos, con su grupo que le dio la gloria en la música a Nicaragua en los años 70. Hoy el ritmo de los nicas tiene sabor tropical. Este día tan difícil, tan triste, para mí es uno de los golpes más duros. Se murió mi hermana también que era cantante, la cena, y ahora Sergio, mi hermano, me está golpeando mucho. Hablar de Sergio Cortés para los nicaragüenses y amigos es hablar de esa persona humilde, una persona que luchó día a día para salir adelante, con las diversas interpretaciones musicales, entre ellas suenan los tambores, canción reconocida a nivel nacional e internacional. El vocalista que internacionalizó y cantó a nivel nacional el tema suenan los tambores, que se llamaba Sergio Cortés, que hoy se nos adelantó, se nos fue. En los años 60, en los años 70, Los Hermanos Cortés fueron toda una pauta, todo un icono nacional en términos de la música que hicieron. No haber escuchado un tema de Los Hermanos Cortés como no haber vivido. Hoy León se siente completamente herido, este pueblo que tanto quiso a Los Hermanos Cortés. Es alguien definitivamente especial en León, creo. Yo creo que es una de las mejores voces que existían en Nicaragua. Sergio Cortés estará presente en cada uno de los nicaragüenses y será recordado siempre al escuchar las diversas canciones que interpretó junto a sus dos hermanos, desde León, Fátima Suazo, Lo que se vive.